¿Qué onda chiquis? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más y el video de hoy de verdad que se van a ir para atrás, se los juro, se los juro. El día de hoy ando aquí en un restaurante, vamos a convivir, vamos a cenar, vamos a estar en el pre de varias parejas swingers. ¿Qué hacen las parejas swingers? Bueno chiquitos, me siento súper rara, es la primera vez que grabo con el celular aquí pero es que no saben, nos reunimos en un lugar en donde hay demasiado ruido y aparte son demasiados entonces no nos íbamos a escuchar. Ser swinger es como un estilo de vida en donde se intercambian parejas, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Black de Sex Whispers. Para nosotros el swinger es un tema más de diferente nivel de infidelidad, diría yo. Para nosotros la infidelidad es un concepto totalmente diferente el que se entiende de manera convencional. Para nosotros yo creo que sería la integridad de los ideales de ambos cuando ya estamos en una plenitud como pareja. ¿Por qué no podemos tener como que la idealización de lo que queremos si nosotros no estamos sintonizados en la misma idea? O sea que para que nosotros queramos ser swinger debemos de tener como los mismos gustos y respetarnos el uno al otro para poder idealizar nuestra relación y así transmitirla para un metramiento. Todos son matrimonios, por aquí hay un single, que el single, déjenme les cuento, que es como la persona, la sola. Es la parte que se complementa la fantasía de un matrimonio y más que un aditamento, debe ser una persona que seduzca a ambas partes, es decir, no necesariamente al hombre, pero que el hombre acepte que su esposa pueda estar con una tercera persona. Se los voy a presentar porque ni siquiera se los he presentado, soy una asquerosa grosera de porquería. A ver, por acá está... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilith. Y yo soy Wolf. Hola, hola, mi nombre es Pink. Ya me presenté, soy Black. Hola, yo soy Merlina. Hola chicos, yo soy Jess. Dab, de Jess Dab Swinger. Y yo soy el amigo de Jess Dab. Pero bueno, ya que sabemos que un swinger es un intercambio de parejas, que yo lo veo como una forma de pensamiento mucho más adelantada y mucho más liberal. Para ustedes, con toda esta forma de pensar que es una infidelidad en su mundo. Tenemos nosotros acuerdos en pareja. Cada pareja tiene sus propios acuerdos. No podemos estar lejos, tenemos que estar en la misma cama, en el mismo espacio físico. O que haya solo contacto hombre con hombre, mujer con mujer, para ponerse de acuerdo. No sexual, sino para ponerse de acuerdo. En fin, el romper cualquiera de esos acuerdos es lo que nosotros consideramos una infidelidad. No tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con tener relaciones, besos, caricias con otras personas. Eso es, digamos, parte de nuestro estilo de vida. ¿Ustedes cuánto llevan de casados, chicos? Nosotros tenemos de casados 26 años y juntos 28. No imagino la vida sin Black. Con altas y bajas, como todas las relaciones. Pero realmente creo que aquí, para nosotros la infidelidad va más allá de salir con una chica o voltear a ver que son prácticas que no hacemos porque todos nos gusta hacerlo juntos. De hecho, parecemos más muéganos que de novios. O sea, que ya digamos que el coqueteo ya se trasladó a hacerlo por separado, a que lo hagan todos como un equipo. Para ustedes dos, por ejemplo, ¿qué es la infidelidad? ¿Cuáles son sus acuerdos como pareja que no podrían romperse? Los dos somos muy abiertos y sabemos el caminito que queremos ir los dos, ¿no? Yo creo que la comunicación es muy importante para no perderte ese camino. Y si hay algo diferente que quieres experimentar, es hablar. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan juntos? ¿De casados? Casi 20 años juntos. Y en esto tenemos... Cerca de... ya casi 17 años. ¡Guau! ¿Cada cuánto es cuando se reúnen con un grupo de personas? ¿O cada cuánto dicen? ¿Es lo que ustedes establecen como vamos a tener relaciones sexuales? ¿O, swingers, tener relaciones sexuales nada más que según yo no? Puede ser hasta de convivir, o besarse, o caldear, nada más, ¿no? El tema ahí no es básicamente el tiempo que tenemos para establecido. Es cuando se dan estos momentos. Es cuando nosotros optamos por decidir si es ad hoc aventarnos al ruedo o hasta ahí mantenernos. El tema no es como fundamental para nosotros. Nosotros a clubs casi no vamos. Es la realidad. Enfocarnos así en reuniones con parejas no vamos. Nosotros experimentamos el swinger de otra forma. A lo mejor con una pareja vainilla, obviamente con acuerdos, o un chico vainilla, o una chica vainilla. Tenemos la confidencialidad de efectuarlo de manera diferente y a veces hasta por separado. Oye, a ver, pero a ver, espérame, porque hay muchos términos aquí que obviamente ellos no van a saber. ¿Qué es alguien vainilla? Vainilla es que no está en el medio. Una persona convencional. ¿Saben alguien de ustedes de dónde nace todo este movimiento? Justamente en uno de los programas que tenemos los otros cuatro, que tenemos un podcast llamado Sex Whispers, que tocamos justamente todo este tema. Hablamos al respecto de estos orígenes y uno de los primeros momentos en que se estandarizó, por así decirlo, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de los combatientes que estaban en otros países le encargaban a sus esposas, a sus compañeros, para que cuando regresaran aquellos, sin que los maridos pudieran tal vez regresar a la casa, sus mujeres estuvieran bien atendidas. Eso es como casi casi los orígenes del movimiento más formal. Sin embargo, hay un tema muy importante que vale la pena ahorita tocar, que no es lo mismo ser swinger al mundo liberal, porque el tema swinger, en el sentido más estricto de la palabra, es dos parejas que tienen un intercambio entre ellos cuatro y básicamente es that's it. Sí, cambian pareja. Sin embargo, dentro del mundo liberal o de la ondita, como le llamamos nosotros, hay muchas, muchas vertientes, que puede ser justamente el intercambio de parejas, hasta cosas tan simples como el exhibicionismo o solamente las parejas que van a ver y que los vean, sin que haya un solo contacto físico. Como que eso fue haciendo más estricto a partir de los años cuarenta, cincuenta. La verdad es que yo considero que siempre se han hecho este tipo de prácticas, nada más que, pues es un tabú, porque así lo fue estableciendo la gente, pero realmente normalizamos que los esposos o las esposas o los novios o las novedades sean infieles. Y qué mejor que llegar a un acuerdo con la persona que amas, porque cuando son infieles, es más cuestión de sexo, de algo más carnal. Que llegar a un acuerdo con la persona que amas, decir, a ver mi amor, te amo con todo mi corazón y me encantas, pero me gustaría explorar esto, ¿no? Cómo ha cambiado su vida y cómo ha cambiado su relación de pareja, o sea, cómo fue el antes y después de haber llegado a esto. En este caso, Wolf y yo, hace tiempo atrás, habíamos estado juntos y llegamos a un lugar famoso de este medio y ahí conocimos y no nos gustó mucho. Bueno, será que a mí no me gustó y tiempo después nos separamos. Él conoció este mundo liberal y cuando nos volvimos a reencontrar, él me enseñó este nuevo mundo, lo cual yo desconocía completamente porque me había quedado con la idea anterior. Una vez que conozco, en este caso, a Pink y a Black, a otras amistades, conozco otros lugares, conozco las reglas, sí cambia tu idea, tu forma de pensar, sí cambia el aceptar un poquito más esta apertura mental, porque pues sí, sí traes muchos complejos, ¿no? De familia, de que hay nada más con tu pareja, pero ya cuando vas conociendo esto, poco a poco, sin forzar las cosas, de verdad que fluyen y cambia mucho, ¿no? O sea, cambia en el aspecto con tu pareja, en el aspecto sexual, en el aspecto de la confianza, en el aspecto de decir, ¿sabes qué pasó esa persona, hombre o mujer? Y me gustó, ¿no? O sea, me llama la atención, pero ya sin problema con tu pareja, porque muchas veces en el modo vainilla, como lo llamamos nosotros, ¿ya viste? ¿Por qué la ves, no? O sea, empieza el problema. Sin embargo, aquí no, aquí dices, ay, mira, esa chica cuando la ves, ay, sí, está bonita, ay, sí, alta, chaparrita, la, 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 y dices, bueno, órale, va. Entonces ya cambia esa confianza, esa comunicación con tu pareja, hay una apertura más, ¿no? ¿Alguien de ustedes llegó a esto porque ya su vida sexual como pareja ya estaba en el término de así decir, no manches, es que ya no? Hay una analogía que tiene un buen amigo, Pedro, al respecto al swinger. Él dice que el swinger es como una casa de los espejos, solo refleja lo que tú traes. Sí, hemos visto muchos matrimonios tronar por el swinger y es porque traen problemas y quieren venirlos a resolver aquí. Aquí no se resuelven problemas, aquí es para exaltar lo que traes como pareja. O sea, es para ser más grande o más intenso el amor y la comunicación que traes ya con tu pareja. Nuestra relación al principio era muy conflictiva, muy tóxica, honestamente. No podíamos, yo no podía ver que él viera a otra niña porque me ponía muy pesada, al igual él, ¿no? Entonces esta idea cuando a él le surgió, a mí la verdad me escandalizó mucho. Entonces para mí fue un escándalo, fue así de, pues ya no me quieres, está pasando algo, ¿no? Entonces, ok, empezamos con esto y la verdad nos ayudó muchísimo en esa situación que yo te comento. De que era muy, muy tóxica la relación. Entonces ahorita ya es una apertura muy amplia, muy liberal hasta cierto punto, pero con los acuerdos que yo te decía, ¿no? ¿Sabes qué? Me gusta el vecino. Ah, pues vas, ¿no? Este, oye, mira, como yo decía, mira esa chica. Una ya en esta relación, en este ambiente, hasta tú le dices, mira ella está bonita, ¿no? O mira a ese tipo, o sea, coqueteale. O sea, ya es muy diferente y te da un criterio más amplio. No significa que no amas o que desechaste la relación que tú tenías, porque convencionalmente las parejas creen que cuando tú amas debes estar cerrado y hablas mucho de la monogamia. Cuando tú dices, debes de serle fiel a tu pareja, que simplifica que dices, tú debes de tener tu celibato de cuando conoces a tu pareja, cuando te casas y serle fiel. La realidad es que aquí tenemos un tipo complejo, este, ¿cómo se le podría llamar? Una, este, no sé, un tipo de juego entre ella y yo, el cual nos fomenta un acuerdo para tener una interacción y que ambos nos motive para que nuestra relación crezca. Obviamente eso influye mucho el amor, porque sin amor prácticamente si nuestra relación desde el principio fuera nula, a la brevedad se hubiera rota. Cuando una relación desde el principio está rota, pues no hay nada que la salva. O sea, cuando no existe el amor por ahí, entre comillas, como le llaman, no hay nada que la salva. Algo que me llama cañón la atención es que varios de aquí tienen hijos. ¿Sus hijos saben? Los mayores supongo que sí, nunca han mencionado el tema. La pequeña sí lo mencionó, sí preguntó, ¿qué onda? Y bueno, no hemos dado más información de la que ella pregunta, ¿no? Creo que también les das la apertura, como le digo, de ser un ejemplo de pareja, donde para nosotros el swinger lo que ha dado es confianza, complicidad, seguridad en mí como mujer, que de verdad no importa la edad que tenga, sino cómo la vivo, cómo la disfruto. Y de verdad me encantaría llegar a ser una señora de 60 años, que pueda decir qué le gusta, qué no le gusta, y ella seguir eligiendo con quién. Da un beso, que no la elijan, ¿no? Sino ella elige con quién o qué estar. Y así mismo Black también, pues nos vamos siguiendo porque somos un complemento, entonces él también procura pues estar mal. Algo de verdad que encuentras mucho en este mundo es parejas muy cuidadas, en todos los sentidos, tanto físicamente como intelectualmente, o sea, tienes plática, nos gusta viajar, nos gusta conocer lugares, nos conoce, o sea, muchas otras cosas. Entonces con mi hija espero que en algún futuro ella vea que el swinger nos da más cosas lindas que negativas, ¿no? ¿Qué de diferente hay como mujer en ustedes a partir de esto? En su sexualidad, en conocer su cuerpo, en cómo se ven al espejo, en su autoestima, ¿qué ven diferente? A ver, en ocasiones pues pasa de que, bueno, quieres un poquito más de boobies, un poquito más de pompis, ¿no? Entonces, pues te ayudas y eso es padre porque sube tu autoestima y te hace tener más confianza en ti misma, ¿no? Puede venir otra mujer delgada o muy buenota, dices, qué padre cuerpo, ¿no? O sea, la verdad es que haces ejercicio, estás tomando algo y no hay tanta envidia, sino al contrario, es un apoyo entre las mujeres. Entonces, realmente soy otra, ping es otra raíz del swinger, creo que, podemos llamar swinger o edad, realmente confiar en tu pareja te da toda la seguridad para saber lo que tienes. Regresando a lo físico, la verdad es que hay gustos para todos. Puedes estar hermosa, puedes estar la más buena, puedes estar, o sea, siempre dicen, las mujeres no estamos a gusto con lo que tenemos, siempre queremos más o menos según, aquí aprendes a aceptarte, aprendes a valorarte, aprendes a saber que siempre va a haber un gusto para, bueno, le vas a gustar a alguien. Hoy dejo de creer o de vestir como la sociedad dice que se tiene que vestir una mujer de 40 años. Hoy en día soy una mujer más segura, me siento más sexy, más bonita, porque también influyó mi pareja en eso, porque si al principio era una relación tóxica, en esto ahora él me ayuda, él no, te ves mejor así y refuerza esa confianza que yo tengo en mí, esa sexualidad, esas ganas de sentirme bonita, él ayuda mucho en eso. ¿Les ha pasado alguna mala experiencia en todo este tiempo? Vimos una vez a un club, por lo regular pues dentro del medio el no siempre está implementado, que a principios cuando empezábamos éramos como muy de mirar y nosotros interactuar entre ella y yo, pero una pareja se acercó y nos dijo, ay es que aquí si vienes es porque sabes a lo que vienes. Y yo, a ver, no, o sea esa es tu idealización del medio, pero nosotros venimos como pareja para fundamentar nuestra relación, no para cumplirte tus fantasías. Ahora vamos con un terreno escabroso, las ITS, las ITS. ¿Cómo se cuida una pareja que tiene relaciones constantemente o pausadamente, no importa, pero varias veces con otras personas? ¿Cuáles son los cuidados que ustedes toman? ¿Siempre usan protección? ¿Van a chequeos ginecológicos? En este tema la realidad es que sí estamos jugando con fuego, o sea no es un tema muy convencional, no es un tema muy sencillo, entonces sabemos que lo que estamos haciendo tiene un nivel de riesgo, entonces por sentido común procuramos cuidarnos muchísimo más de lo que se cuidaría las personas en términos normales. Normalmente entre parejas las relaciones sin protección es la cosa más normal del mundo, pero cuando ya involucras a un tercero, un cuarto, una quinta persona, el condón es totalmente indispensable, esa es una de las reglas, junto con el no es no y no se pregunta por qué, creo que la segunda regla de oro es que cualquier relación o cualquier interacción tiene que ser protegida. Nosotros como pareja no es, el sexo no es que lo hagamos cada salida, tengamos relaciones con parejas diferentes, realmente en nuestro caso Pini Black es muy rara ocasión cuando decidimos interactuar con alguien, pero bueno, siempre es con protección. Black es muy especial donde si en algún momento nada más el juego va a ser pues el cachondeo y el dedito y todo, una mano con una persona, otra mano con otra persona, incluso pues con protección en los dedos también. A ver y ya después del food lover que te encontraste, una experiencia padre que hayan tenido en todo esto. A mí me gustó una muy buena, fuimos a un antro vainilla, varias parejas y la verdad estuvo muy padre porque la gente no se espera en ver chicas besándose, que te agarre el vecino y que te agarre el otro vecino, entonces fue algo que a mí me gustó mucho, que tuvimos mucha apertura, que todos estábamos contentos, estábamos explotando lo que nos gusta, ¿no? Digo, la gente todavía se espanta, pero bueno, un antro es como más fácil. Yo creo que esa experiencia fue muy buena. Aventuras muchas, yo creo que son más las buenas que las malas, las que te podría contar y ahora me quedo con eso, tener amigos que jamás imaginaría siendo un ama de casa y estando en mi México, tener esa calidad de amigos. Yo creo que una de las mejores experiencias que, como dice Pink, es el tipo de personas que conoces, porque en realidad aquí no importa a qué te dediques, ni cuánto ganes, ni a quién conozcas, ni dónde vives, de alguna forma como llegas al grupo social en donde te desenvuelves literal desnudo, te desnudas en todos los términos, o sea, de personalidad. Y es bien interesante cómo nosotros hemos tenido oportunidad de conocer a personas que han sido funcionarios públicos, personas que trabajan en el campo, personas que, o sea, actores o actrices. ¿Y se han encontrado a alguna actriz? No, 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 no. Hay una que dicen que es muy, que es, o sea, que ella sí lo ha dicho abiertamente, Susana Zabaleta. Susana Zabaleta me parece que es chica swinger, abiertamente. Me encantaría encontrármela, pero todavía no me la encuentro. Todavía no. Chicos, pues mil gracias de verdad a todos por haber venido hasta acá a reunirse, porque reunir a tantas personas, neta, pues no estuvo fácil, todo es gracias aquí a Jess, que lo logró y logró juntar a varias parejas, para ustedes obviamente. Y pues quiero que vean que en la sexualidad hay muchísima diversidad. Aquí no se trata de obligarlos a ustedes a que hagan nada, simplemente a que conozcan que hay muchas cosas más allá de las que conocemos. Chicos, pues yo los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí conmigo. Les mando muchos, muchos besotes. Síganme en todas mis redes sociales, por favor. Aquí abajito se las voy a dejar, suscríbanse y denle a la maldita fucking campanita para que les avisen los videos, porque con estos temas luego YouTube me censura. Métanse al podcast de ellos, ¿cuál es? Sex Whispers. Si quieren aprender más de este mundo, cómo introducirse, cualquier duda que tengan o lo que sea de esto, lo pueden encontrar ahí. Les mando muchos besos, los quiero mucho y nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.